Primer round. El reglamento argentino es el que debe prevalecer, como fue siempre. Y me parece formidable, porque el reglamento argentino es el mejor del mundo. En cambio, el reglamento de la AMB no es tan mamarracho como el de la AMB, pero más o menos. Con los mismos colores, mostrando que ninguno pasó por Camarines para mostrar quién era quién y marcar la oposición en la distinción de los peleadores. Se viola nuevamente el reglamento argentino, los dos están peleando con pantalón negro. Parece que lo hicieron a propósito. Si comenzaran las sanciones, esto se termina pronto. Comenzamos. Ahora sí. De campana a campana. Los dos están igual vestidos. Las mismas botas, los mismos pantalones. Un buen bollado. Más rapado el corte de cabello de Balvin. En este caso, el que se debe ocupar de esto, es el supervisor. Y el supervisor es el presidente de la federación. Reapareció con una nota baja. Don Osvaldo Vigbel. Sicurela. Ajá. Balvin. La pelea que todos esperábamos está aquí. En la producción de torneos y competencias para Taisy Sports. El público le muestra a Sicurela porque Balvin es el local. Desde lejos, el pupilo de los Zacarías con ese pistón de izquierda. Balvin seguramente va a querer romper cintura y meter el gancho zurdo. Son las claves de la pelea. Menaza salir con el primer intento. El peleador de la casa, los dos son de Moreno. Qué buen hermano. Sin embargo, uno volcado aquí al partido de 3 de febrero. Otro volcado a la bandera de Maracopas. Sicurela. Cross de izquierda. Reiteramos una térmica superior a los 40. Genial. Que va a jugar de una manera u otra, no sabemos. Casi como un fantasma. Domina el combate. Primeros golpes marcados, dibujados. Quiere meter gancho zurdo Sicurela. Claro. Muy bien. Verimos cómo se adapta Sicurela a esta posición. De un ambiente visitante para él. Perra de Balvin a la derecha. Se va Sicurela. Quiere pasar el ataque. Buena la cintura y el vistió de Balvin. Buena guardia. Tomar la iniciativa es una buena idea para Sicurela para no dejarlo atacar a Balvin. Y hacerlo pensar defensivamente. Así se van descontando minutos porque Balvin es muy peligroso cuando pega. Los ejercicios surgo abajo. Claro. Esos son los más peligrosos. Sin embargo, metió buena derecha Sicurela. Revolvió Balvin. Se plantó Sicurela en el palo por Pablo Silva. Se metió con cintura. Lo tocó Balvin. Balvin metió una conca cerretera sobre Sicurela que buscó las hogas. Sin embargo, lo desbordó. Se le metió en la zona de Balvin Sicurela y tuvo fortuna. Bueno, muy cómoda aquí. Muy cómoda aquí. Muy cómoda aquí. La pegada de Balvin es mucho más dura que la de Sicurela. Hay que cuidar los ganchos abajo también. Pero hasta ahora veo ventaja para el futuro de Zacarías en este primer round. Atención, quiere Balvin o aplica Sicurela. La pelea se hace dura buena de reparto en el golpe por golpe. Se le... Le están dando pólvora al asalto. ¡Atro! ¡Segundo round! Eliminatoria para el puesto número uno en la AMB. Comenzó. Dentro de un año más o menos. Porque el número uno real es Julian Lorzic. Es un verdadero clásico nuevo, fresco para el boxeo argentino. Buena apertura. La pelea esperada por todos. Aquí está. Un buen boleado. Los mismos colores. Bien. El corte para Balvin. Que más encorvado, más agazapado. Va a buscar la posición ofensiva a las sogas para Sicurela. Atacarlo es un buen camino a Balvin. Porque de lo contrario aporta distancia y ahí pone la artillería pesada en funcionamiento. Muy bueno. Anticipándolo. Está siendo una pelea muy inteligente Balvin que Sicurela hasta este momento. Balvin metió en un... Conmovió a Sicurela le clavó el cross. En pleno pómulo derecho al campeón de los livianos. Parejo. Sicurela sale desde el fondo. Lo lleva Balvin. Pésimo el retroceso. Además de... El púspilo de Tedesco. Un buen hermano. El púspilo de tomarse de la soga se tomó una vez Sicurela. Otra vez Balvin ahora vuelve a llegar Sicurela. Más activo, más rápido, más veloz, física y mentalmente hasta este momento. Cross. Quiere quemar Balvin. Replicó bien Sicurela con zurda. Balvin le ha probado el mentón a Sicurela. Y hasta el momento hubo respuesta en el púspilo de los acaríos. Domina el combate. Ese es también uno de los tontos acertijos que flotan aquí en el río del polideportivo. El número de las 10 caseros. En la alargada de esta carrera realmente muy extensa. Sicurela es el púspilo. Le piden salida de la difenda con derecha a Sicurela. Debe pundir la frente. Buena guardia. Una gran diferencia de velocidad mental y física entre Sicurela y Balvin. La potencia está para Balvin. Pero por ahora no ha podido someter a Sicurela. Ahí está la clave de la pelea. Porque quizá Sicurela. Sicurela pega para que no le peguen. Y es un buen principio. Va a meter presión a Balvin. Metió buena zurda. Sin embargo devolvió a Sicurela limpito. Por la apertura de Balvin. Guarda la réplica siempre buscando auxilio en cuerda. Sicurela boxeando a la antigua. Parece ser un boxeador gestado en los cincuenta. El marco pasa. Y el chora abajo Balvin. Un buen ramo. Balvin tiene que tirar a la remanza. Porque de lo contrario se le va a ir la actividad desde el comienzo. Tiene que comprometer a Sicurela. Y no dejar al púspilo de Zacarías marcar el ritmo. Porque de lo contrario va a prevalecer la mejor esgrima pugilística de Sicurela. Y la mayor velocidad natural. Arriba la zurda de Balvin. Tercer round. Vamos príncipe. Tercera vuelta. Pelea 12. La emoción del relato. Bueno. La campana es el tercero. Un buen cross. 12 son los round los mismos colores. Un buen aspecto. Las mismas pieles. Un buen boleado. Castigadas al sol. O bien bronceados. Como dirían en el mundo del jet set. Buen combate. Sicurela con los flecos. Abajo del cinto negro. De su pantalón al tono. El público quiere levantar a Balvin. Pasa el ataque Sicurela. Por ahora Sicurela vuelve a ser el Sicurela que hacía mucho tiempo. No veíamos. O sea que era un problema anímico. Muy bueno. Ese estilo anodino y demás. Muy bueno. Hoy está con todas las luces prendidas el pupilo de Zacarías defendiendo su chance. Está peleando el segundo con el séptimo en el ranking de la AMB en las 135 libras. El campeón es Takanori Hatakeyama. Atención. Cruzó bien la derecha Balvin arriba. El primer aspirante Julien Lorci de Francia. Que no se sabe cuándo peleará con el campeón. Qué buena mano. Primera sorpresa en distancia de Balvin. Ahora Sicurela. Cruz de derecha. Cruz de izquierda. Arriba, arriba la manito. Qué excelente. Genial. Otra contra buena de Balvin. Balvin que recibe todo el aliento. Ha marcado bien en este asalto. Todo el apoyo para el pupilo de Teresco. Va a buscar el desborde con Sicurela en el encordador. Alguien tiene que pegar abajo porque Sicurela es muy rápido de cintura. El golpe a la zona blanda para bajarle la guardia es lo que muchos se olvidan. Y es la forma de enganchar a los difíciles de reflejos rápidos como Alguien tiene Sicurela. Pegar abajo Balvin, ahí no se enmarra, allí no se encierra. Quien quiere buscar sorpresa en la zona es ahora Sicurela. Buen round. Veremos si mantiene Balvin. Se enmarra, ahí no se encierra. 52, 51, 50. Regresiva del tercero es de largo aliento. Anticipo Sartero con derecha de Sicurela. Balvin, ¿no? Balvin. En el revoleo, Sartero el furro, cross de Balvin. Desborda Sicurela, va a estar el encordador. Cross y ahora bueno de Sicurela. Cambiante. Un guardado. Este disparo que viene y va. Lo va llevando Balvin, va cerrando mejor este. Mete el cross de Ciudad, vacía Sicurela. Está sentido en su propia esquina. 14, 13, 12. Le piden un disparo a Balvin. Lo aguantó Sicurela que parecía caerse. Iremos buscando la campana. Tiempo de descuento. Ahora sí, campana, los rincones. Cuarto round. Brites, Moyano por el argentino. Barbero Castro, Clavero Acuña y Javier Lorca con un rival a designar. El 31, el último día de marzo. Vagos príncipe que estamos en el cuarto. En el cuarto round. Nos quedábamos con esa imagen de Nano García y sus muchachos. Con el sartero ascendente zurdo de Balvin. Que movió a Sicurela hasta el momento. Bien. La foto de la pelea. Buen combate. Es el cuarto de largo aliento. 12. Son los registros para esta eliminatoria mundialista. En ningún momento dejó de dominar Sicurela Balvin. Aún en el momento que perdió el round. Ajá. Porque en los cambios también llegó él. Pero sin la potencia de Balvin. Ahora sale desde el fondo Sicurela. Muy bueno. Metió cross urdo bueno sobre Balvin. Balvin que es buen vistiador. Se quedó sobre las sogas. Conmovido ahora por un derechazo de Sicurela. Que le dice aquí estoy. El tercero fue tuyo. El cuarto será mío. Recuérdense atrás. Alto voltaje mis amigos en el centro del ring. Balvin. La pelea tan buena hasta el momento como se esperaba. Una buena mano. Son maestros en el boxeo y muy buenos boxeadores en la Argentina. A pesar de lo que opinan algunos. Se arqueó por dentro el surgazo. De la última obra del viejo maestro del viejo Santos. Excelente. Que está respaldando a su hijo Alberto Zacarias en el rincón. Excelente. Lamentablemente no abundan. Pero que hay. Los hay. Vamos. Siga, siga. Vamos. Aire les marca Fernando Peiru. Sicurela maneja el ritmo de la vuelta. Muy bien. Está inflamado Vila. Ahora el pómulo derecho de Balvin. Quiere meter Balvin. Que azurdo veremos si le da ángulo a Sicurela. El error de Balvin es no pegar abajo. Tiene que pegar abajo. Atención. Pegó Balvin. Pegó Sicurela. Porque si lo sorprende con un buen gancho abajo. Y cruza el cruz arriba. Lo toma distendido a Sicurela. De esta manera Sicurela está en tensión. Y aguanta mejor el impacto. Recibiendo totalmente la zona alta. Es una cuestión elemental. Que pareciera que Balvin no conoce. Primero abajo y después arriba. En el mejor momento. Así Sicurela lo conmovió Balvin. Bueno recibe un golpe en el estómago. Se afloja todo y ahí te cruzan la mandíbula. Y él no es lo mismo que recibir un golpe. Directamente a la mandíbula que uno espera. Otra vez con la derecha por fuera Balvin. Eso. El asalto ha sido cambiante. Está viendo un buen combate. Parecía reaparecer en el match Sicurela. Un buen round. Y con dos derechazos se va a radio Balvin. Está ahí a 18, a 17 metiendo el cross hurdo. Rincón neutral para Sicurela que mete el cross hurdo. Sin embargo Balvin clava a la derecha. Golpe por golpe. Palo por palo. Mejor cierre de Balvin de la vuelta. Lo deja venir Sicurela, cross hurdo de Balvin, campana, rincones. Quinto round. Omar Narváez con Javier Arce y la presentación de Beres y Raúl Medina con rivales a designar. Tenemos de nuevo gira por el interior príncipe. Quinto round. Aquí estamos. Bueno. Los primeros dos para Sicurela. Los dos restantes para Balvin. Es el quinto round. Bien. Cuarto creciente para el pleito. Buen combate. Una gran pelea hasta ahora. Respondiendo a todas las expectativas. Balvin cerró muy bien el asalto anterior. Con el calor que hace, el aguante físico va a jugar un papel fundamental en esta pelea. Muy bueno. El que nadie puede aflojar. Abre el rinche Sicurela. Veremos si comienza su maniobra. Atención. ¿Cuál es balón de Balvin? Bien. Piso mal Balvin. Parejó. Ahora sí. Pero hubo una mano. Pero se trabó en una letra de la publicidad. Sí, sí. Pero hubo una mano. Y los son más da. Técnicamente no da. Pero entendemos lo otro. Excelente. Ahora Spice Nude. Después vamos a ver la reiteración de la escena. De cualquier manera Nude nos lo vamos a oficiar. Domina el combate. Sicurela viene el toque. Pocicó arriba Balvin. Se le fue por poco a la derecha. Sin embargo ahora meto el cross. Por el cross de Balvin. Siempre mete la surda en contra Sicurela. Excelente. Entran en el clinch. Abre Perú. Una pelea muy limpia. Vila. Muy bien intencionada. Sí, porque son dos buenos profesionales. De buenas personas. Pero además hay un desgaste físico monstruoso. Hay mucho roce. Mucha actividad. Muy aguardia. Quierta. Quieren matar Balvin. No tuvo claridad. Lo mete Sicurela sobre las hogas. Cruzó buena derecha el peleador de Marcos Paz. Ahora le dolió a Balvin. Excelente Aperton. Los dos han pasado momentos comprometidos. La pelea es realmente muy pareja. Estamos en el quinto round. La eliminatoria es oficial porque tiene una subasta. Y tiene que cobrar 21 mil dólares Sicurela y 21 mil dólares Balvin. Sicurela aseguró que los va a cobrar. Está inflamada. Está bien un buen compañero. También el ojo de Sicurela. Los dos. Los dos tienen huellas de la lucha. El reborde orbitario derecho de Balvin está a un paso del corte. Un poco más. Porque ha recibido mayor cantidad de impactos. Muy bien. De los dos lados. Balvin ha recibido de los dos lados. Excelente. Va tocando Sicurela buena la cintura. El gran error de Balvin de esta noche es no pegar abajo. Si el pegar abajo... Sexto round. Comenzó. Lo toca es suficiente a los efectos reglamentales. Claro, cuando lo toca. Pero cuando le erra, como se ve... Para mí lo toca es bueno. Para mí no. Y la pelea continúa. Y la pelea continúa. Como todo el público. 48-47 tengo para Sicurela. Atención. Estamos... En este momento llegando a la mitad. Y la tensión que la pelea está ahí. Con una luz, con un pelito, con la apreciación. Sale desde el fondo Sicurela metiendo derecha. Lo corrió Sicurela a Balvin. Comenzó mandando. Y Balvin no pudo mandar en ningún momento. Tuvo un momento de muy buena llegada. Muy bueno. Pero en ningún momento tampoco dominó a Sicurela. Muy bueno. Que psicólogicamente lo madrugó. Le ganó en velocidad. Ha perdido un poquito de efectividad. También de llegada. Está más a la defensiva. Pero siempre con una traslación muy superior en lo que es a velocidad. A Jorgenzari. Parejo. Si no hay nocao, acaba de ser una pelea muy cerrada, supongo yo. Parejo. Como menos hasta ahora lo es. Frec, al todo. Que buena mano. Cuidado con las cabezas del marca, Perú. El fantasma de la térmica se apodera. Cross de derecha. Cross de izquierda. Paliadores. Y aquí rompe cualquier tipo de plan cuando Sicurela. Genial. Con el cross zurdo se lo saca de encima. Balbi fue más explosivo. Sicurela sintió más la mano de Balbi. Que este, la del fútbol de los sacarías. Las costuras de la lona son un desastre. Observen. Parecen un ruedo. Este trabajo tiene que ser delvedor. Esta costura espécima. O por lo menos del fiscal. Atención, Sicurela lo frenó. Le aguantó Balbi todo y Sicurela también. Se probaron los mentones a fondo. Primero Balbi lo fusiló. Buena Balbi, ¿eh? Después Sicurela lo devolvió. Increíble el cambio. Ahora se lo lleva Balbi. Con el toque de izquierda. El clinch desesperado de Sicurela. Excelente, Aper. Parecía fusilarlo Balbi. La encho de izquierda. De la misma manera Sicurela. La encho de derecha. Van con todo. Balbi mete la mano. Está sentido Sicurela. Quede guapo. Le da uno por uno. Le va a dar cuenta Peiru. Cuenta de Peiru. Cuenta de Peiru para Sicurela. Siete. La intervención perfecta. La intervención del árbitro. Muy oportuna. Muy, muy oportuna. Con mucho timing. Va Balbi por la definición. No está entero Sicurela. Un golpe en el suelo de Balbi a Sicurela. Sicurela no magnifica. Sicurela no magnificó. Y Peiru ahora dio empeñón y continuidad. Cuánto falta. Estamos en tiempo de descuento. Tiempo de descuento. Campana. Séptimo round. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Con esas llegadas por parte de los dos especialmente de Balbi. En el momento justo que lo tenía que decir. Comenzó el corteo parado. Realmente una lección de cómo debe funcionar un árbitro en este tipo de peleas. Que no es fácil por cierto de dirigir. Felicitaciones para él. Se lo digo en este momento. Aunque quien sabe después pueda tributarlo esta misma noche. Muy bueno. Como Balbi te gana ahora la libertad ofensiva. Le va a meter pasión a Sicurela. Vale, hijo. Vale, hijo. A tal que mejor aguante de todo lo que ustedes están viendo. La buena mano. La buena mano. Pero ahora tengo dos puntos para Balbi. El gancho que al dentro de Balbi ha sido imparable para Sicurela. El gancho que al dentro de Balbi ha sido imparable para Sicurela. El gancho que al dentro de Balbi ha sido imparable para Sicurela. Sicurela. Sicurela se queda en un cambio improductivo. Excelente. Vivo para el espectáculo. Genial. Pero no gasto para sus matemáticas otra vez más. A transformarse en el... Ay, pero Balbi no. Ojo, eh. Balbi no se va a lograr. Muy bien. Eso ahí como no pega abajo. La pelea está para definir la hora. Excelente. Con esa enorme falla de Balbi de no meter abajo primero la mano y cruzar con el cross. Cuando recibe el golpe abajo se relaja el cuerpo de Sicurela y se ve plena la mano. Pero como Balbi no pega abajo ni por casualidad. Sicurela se le ha sacado dos o tres veces. Yo no sé si el vincón no se lo dice o Balbi no hace caso. Pero dice el mental en boxeo. Golpe bajo de Sicurela. Cuatro. Golpe bajo de Sicurela. Excelente Aperfón. Rancho izquierda. Rancho izquierda. Mal parado Balbi, pero golpe de Sicurela. Que no ha caído, ¿no? Mal parado Balbi, pero golpe de Sicurela. Aquí cabía la cuenta. Aquí cabía la cuenta. Una posición muy curiosa porque se enganchan con esas letras allí. Al extremo de que Sicurela de frente le pegan la espalda pero no por culpa de encima de Balbi que se da vuelta enganchado el pie. Un asunto rojo en la que técnicamente cupo el control. Sicurela con la última y una decha por el nuevo partido. Esto no se puede decir. Le piden siempre ese gancho por dentro a Balbi. Excelente. Sicurela con la distancia. Estamos en tiempo de descuento. La campana, los rincones. Octavo round. Comenzo. Un buen turno. Un buen turno. Un buen turno. Un buen turno. Bien. Un buen combate. Un buen turno. Hoy a la tarde. Hoy a las seis de la tarde. Primer round. Con reiteración para los mañoneros. El lunes. Porque de las 8.30. Porque de la olla pelea con Gatti. El próximo sábado 24 en Las Vegas. Lo vamos a ver cantando, boxeando. Y con su concepto sobre los latinos. Muy bueno. Curela, derechazo limpio, inauguró el round. Qué lindo muchacho. Muy bueno. Canta y es mil ganas. Dice Pacheco. Todo eso lo tendremos mañana. Luego iremos ampliando sobre el horario especial extraordinario. Canta bien, además. Valejo. Sí, Curela con la derecha en distancia. Valejo. Recuperó puntería llegada sobre Balbi. Mete a Balbi en su propia esquina. Buena mano. Es que le había muchas ruidas y pocas nueces. O sea, alguna mano llegó. Ahí es otro derechazo. Bueno, de Curela. Ese llegó bien. Curela. Comienza a juntar en distancia. Excelente. El de Marcos Pazosal de Caseros. Genial. La sorpresa de esta noche, mi querido amigo Príncipe. Es la notable capacidad de la circulación de Curela. Ante un hombre que si bien no es un noqueador. Porque en la Argentina hace muchos años que no surge un noqueador auténtico. Es un pegador duro. Y le aguantó cada cruzado tremendo. ¿Qué le cuentan? Los que comentaban que Curela nunca había peleado con un pegador. Esta noche está probando ese examen también. Una muy buena actuación del futbilo de Zacarías. Atención, van al cruce limpito. Al de uno por uno. Se le hace difícil la pelea, pero siempre está en pelea. Sin entregarse jamás. Y además está ganando este rato. Atención, certero. El cross surgo en contra de Curela. Balbi quiere meterle su mano. Se le va a dar a Curela con derecha. El que mejor golpe metió en la vuelta sobre la Soga. Aquí en contra. 28 segundos. Con su razón, Curela vuelve a ponerle. Fuego y pasión a la pelea. En Santa María, en Catamarca. Título catamarqueño. Vuelta Juniors. Ariel Aparicio. Miguel Ferreira. El 30. En Santa María. Sergio Aparicio debutaba el 29. Ariel Aparicio. Y su hermano en el semifondo. ¿Por qué pelea Aparicio, Ariel? Con Ferreira. Con Ferreira. Miguel Ferreira. Estamos, mis amigos. Otra vez en Mujería creció Curela en el último ring. Sin embargo, la matemática hasta el momento. La tarjeta le pertenece a Raúl Horacio Balbi. Y recordamos el parcial. Momento a momento, Julio Ernesto. Tengo 76 para Balbi. 74 para Curela. Curela quiere salir desde el fondo. Va a meter a Balbi en el encordador. Ahora Camilo Lebreto. ¿Quién busca? ¿Quién ataca? Es el representante de Marcos Paz, Curela. Los dos pelearon por el título del mundo. En 1800 metros, esta carrera ya está en 2013. En 1800, señores, ¿qué gana? Parejo. El de negro me dice. No, no, no. Los dos están de negro porque si no violan las reglas de la federación. Qué buena mano. Atención, persiste otra vez. En el mentón de Balbi, Curela lo va llevando. Mete Kroos de izquierda, Kroos de derecha. Le duele a Balbi. Kroos. Y lo aguanta, lo sobra con un creceo. Excelente. Curela avanza el ataque. Este es el frito de una vida dedicada. De acción profesional. Como un modelo. Como un bicho raro en estos tiempos de falta de profesionalismo de Curela. Que es un auténtico sarmiento de la profesional. Fíjense ustedes lo que ha tenido estado impecable. Pero no preparándose para esta pelea, sino permanentemente. Cómo puede el cuerpo reaccionar y dar este vuelco a la pelea donde ya Balbi comienza a sentir más el peso de la misma. Este es el fruto del verdadero profesionalismo que Argentina tiene que recuperar. Otra bestia, un derechazo a cerrosteros y Curela sobre Balbi. Buena guardia. Está ausente Balbi del ring. Balbi que tuvo la pelea y a un paso de definirla. Bueno. Va a llevar a Curela sobre las cuerdas. Excelente. La costura tiene dos dedos de altura. Sí, tiene la costura, tiene dos centímetros de altura. Es una cosa que no he visto en mi vida. Un ring absurdo. Y la ignorancia de fiscalización merece la nota bajísima. Balbi que lo lleva. Curela que lo aguanta. Uno corrido. Y ahora se alcanza Balbi en el final. Igualmente. Esta es la última Lodi con una costura así como para que vayan chocando a los bolsadores permanentemente. Es increíble. Atención, se quejaba Balbi de cabezazo. Bueno. Puedo haber habido un encontronazo nada más allí. Excelente. Veremos quién mete la última mano de la vuelta. Si Curela con el crasurdo. Provocan, producen el clinch. Está volviendo si Curela la pelea, la campana, los rincones. Décimo round. Buscando a Mario Arano para eso. Comenzó. En Marcos Juárez también el 24. Luego te cuento. Vamos a la décima vuelta porque esto está en vías de definición. Un buen pro. Bien, amigos. Décimo round. Tengo un punto para Balbi. Un buen pro. Menos de nueve minutos. Le queda en el match. Un buen bolea, ¿eh? Match de bandera verde. Bien. Buen compacto. Le pide ahora a su esquina presión sobre Balbi. Balbi no tuvo un run feliz con maniobras de esquiva en un cortado en el asalto anterior. Cicurela volvió de la nada después del sexto. Estamos esperando a ver si puede hacer lo mismo Raúl Balbi, que también es un buen profesional. No tanto como Cicurela, pero es un muchacho que también sabe lo que es entrenar a Cicurela. Atención, me dio a otro surdo Balbi. Ahora lo lleva sobre el encordado a Cicurela. Se hacía bien hasta el cambio. No barren un golpe ni por casualidad. Están peleando erguidos, sin cintura, sin antebrazos para barrer un impacto. Reciben todo, ¿eh? Defensivamente ya ninguno tiene mi aprobación. A pesar de todo lo bueno que hacía Cicurela al comienzo se lo está olvidando. Con el calor de la lucha, claro. Claro. Balbi quiere meter el último de Gordel. Cicurela quiere darle la contra en cuerda, sin embargo perdió en el intento. Otra vez Balbi. Ha entrado Balbi bien en esta vuelta, ¿eh? Está queriendo reaccionar, aunque Cicurela también lo contragolpea. Una pelea tremenda, ¿eh? Mete Balbi y aguanta Cicurela. Da la sensación que Cicurela le aguanta más la mano a Balbi. Que Balbi a Cicurela es una cosa casi insólita. Han cambiado el criterio. Ha variado el concepto. Va Balbi arriba el freno de Cicurela. Cicurela sobre nuestro rinjón. Paró la pelea, Perú. Paró la pelea, Perú. Se acabó la pelea. Técnico 10, técnico 10, técnico 10. Ganó Balbi. Ganó Balbi. Técnico 10, técnico 10. Agotado en nuestra esquina. Perú retiró a Cicurela. Perú retiró a Cicurela. Fue todo. Técnico 10, técnico 10. Ganó Balbi. Ganó Balbi. Ganó la eliminatoria. Ganó Balbi por nocaut técnico en el décimo. Se desarmó Cicurela. Y fue todo. Perú marcó el basta para Cicurela. Repitaron la decisión del juez. Y un Cicurela virtualmente agotado. Se clavó en el abrazo del juez. Ganó Balbi. Julio Ernesto Mirá. Me parece que ha sido la gran noche de Perú. Al margen de algunos detalles. Porque a mí me dio la sensación de que se había apurado en parar la pelea. Yo no lo vi a Cicurela como para parar la pelea. Sí pudo ser para un conteo. Pero es evidente que el árbitro que está más cerca que nosotros. Vio algo en los ojos. En la vista de Cicurela. Que estaba en estado de semi-conmoción. E inmediatamente paró la pelea. Cuando el dibujo visual más alejado nuestro. Me daba la impresión de que se había equivocado al pararlo. Y no le daba el conteo de 8 de protección. No hubo quejas en el rincón de Zacarías. Que se destaca por defender sus intereses cuando es necesario. Por lo que consideramos que la actuación del árbitro. Ha sido impecable esta noche. Ha sido realmente impecable. El oportunismo de Perú. Creo que lo transforma en esta actuación de hoy. En una de las mejores de un árbitro argentino en los últimos tiempos. Fíjense ustedes que Cicurela está incluso para reclamar. Pero cuando Cicurela llega al rincón. Nadie protesta. Lo comienzan a atender. ¿No es cierto? Parece muy sorpresivo. Pero allí vio algo el árbitro. El árbitro no puede hablar por prescripciones reglamentarias. Hasta dos horas después de terminar la pelea. O sea que el triunfo que a mí me supo un poco a sorpresa. Porque no veía yo el nocavo técnico todavía. Me hace que respete la decisión de Perú. Perú mucho más, reitero, repito y remarco. Al no haber reacción y protesta en el rincón de Cicurela. Yo creía que Cicurela estaba en condiciones de seguir después de un conteo. Pero me parece que estaba totalmente equivocado. Porque lo que he visto posteriormente me hace pensar. Que la definición fue que Cicurela se agotó. Directamente se deshidrató después de una batalla brutal. Que ustedes han podido apreciar aquí esta noche. Y de esta manera Balbi gana su ubicación como segundo aspirante por ahora. Porque el número uno es Loncí. Y lo va a seguir siendo por un largo tiempo. Es decir, con mucho tiempo, con un exagerado tiempo de anticipación. Se hizo esta delaminatoria. Que es oficial. Y algún día seguramente Balbi va a disputar el título mundial. Lo que lo podría salvar a Balbi. Es que haya negociaciones con los Acaries. Para que Balbi vaya reemplazando a Norcí a pelear con Katakiyama en el Tokio. Y luego de ganar el título, ir a París para pelear con Norcí. Hay muchas posibilidades. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico. En el décimo round. Y rumbo a la eliminatoria del título mundial de la categoría Liviano. Versión AMB. Raúl Horacio Balbi. Balbi, 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 Balbi. Y la más importante. Todos los aplausos. En casa. En la zona. Terminó con el clásico. Vamos. Para la foto en el álbum. Con su princesa. Ahí está Balbi. Vamos. Todos contentos. Todos felices. Ganó Balbi. ¡Gracias!